Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes y a las autoridades provinciales, municipales, instituciones, empresarios, productores y vecinos de la ciudad. La verdad que para nosotros hoy es un gran día porque estamos inaugurando la Casa del Productor. A nosotros por ahí nos toca la parte más linda que es la que no hicimos tanto esfuerzo como los antecesores nuestros y estamos inaugurando la primera etapa. Son dos etapas en las que hemos dividido la construcción. Para nosotros por ahí es la más importante, la primera porque nos pone de lleno para trabajar en la producción. En esta etapa nosotros queremos habilitar lo que es una oficina para atención al productor, trabajar entrelazado con las entidades de la provincia, del municipio, de la parte producción, con las entidades de control como es SENASA, Medio Ambiente. Tratar de ayudar y de facilitar un poco el camino al productor. Sobre todo a los pequeños y medianos productores que no cuentan con una infraestructura para lo que es la administración, estar enterado siempre de las últimas ordenanzas. Bueno, tratar de tener a una persona a cargo en la oficina con una atención de mediodía. Por eso para nosotros es muy importante esta primera etapa. Es ponerla en funcionamiento para la producción y en pos de mejorar todo lo que podamos para la producción. Nosotros hemos estado hablando con instituciones como SENASA, Medio Ambiente, por ahí tratar de articular para que se pueda por ahí descentralizar un poco lo que es la atención al público que hoy está centrada en Paraná y al productor por ahí se le hace un poco engorroso. Y por ahí va, realiza un trámite, le falta algo, tiene que volver dos o tres veces. Entonces por ahí nosotros lo que queremos, no le vamos a solucionar la vida. Simplemente queremos de allanarle un poco el camino. En esta primera etapa estamos inaugurando una oficina, un área de servicio pequeña, los baños, la parte sanitaria y arriba cambiamos un poco el proyecto de lo que estaba previsto. Nosotros creemos en las necesidades de la producción y meternos de lleno en esa parte. Arriba hemos dejado todo previsto para un laboratorio y una sala aparte que sería una sala de esterilización para el laboratorio. Sabemos que es un poco ambicioso nuestro proyecto, pero bueno, gestionando y entre todos creo que podemos lograrlo. Y la segunda etapa que también, no sé si el año que viene para esta época estaremos inaugurando, eso depende de cómo nos vaya por ahí un poco en las fiestas, en los recursos que podamos conseguir, pero también tenemos un objetivo como para seguir ya el año que viene con la segunda etapa. Yo también quiero decir cómo llegamos hasta este lugar. Esto es el esfuerzo de muchas comisiones anteriores. El esfuerzo de profesionales que nos han ayudado, como el caso de Amilcar Baigel con los planos, Cristian Cape con la parte de gas, con los empresarios que están apoyando en cada fiesta la avicultura, porque nosotros los recursos los tomamos de ahí. No tenemos otra forma de originar recursos. Entonces todos los emprendedores, empresarios, avicultores son los que nos ayudan a generar. Y también los expresidentes que han hecho un gran esfuerzo, como escuchábamos anteriormente, para tener un lugar para reunirse, porque ni siquiera tenían un lugar para reunirse. Nosotros hoy podemos cumplir ese sueño y el anhelo de todos los anteriores, Presidente. Así que nosotros estamos muy contentos hoy. Me queda simplemente agradecer a todos, a todos los que han pasado por esta institución. Por eso nuestra placa va a decir en honor y agradecimiento a todos los que pasaron por esta institución. Nuestro anhelo es seguir trabajando con todos los empresarios, la gente del sector, las instituciones, para seguir logrando nuestras realizaciones. También quiero decir que la persona que esté acá va a estar capacitada, digamos, ¿no? Hoy tenemos una carrera en el ITU que también tenemos que tratar de nutrirla entre todos. No me quería olvidar de esa parte porque es fundamental hoy para lo que es la producción. Cada uno tiene que tecnificarse en su actividad, pero también tiene que capacitarse. Entonces nosotros vemos esas carreras que ahora se está sumando una de porcino, que los productores también aprendan a que tienen que estar, aparte de tecnificado, capacitado. Y tenemos carreras que no podemos perder la oportunidad que se vayan porque no hay alumno. Entonces eso lo quería dejar como un mensaje para la gente y para los agricultores. No quería olvidarme de eso. Sin más, agradezco a toda la presencia. Y bueno, para nosotros es un gran día, sobre todo para los agricultores. Muchas gracias.